Este es un informe especial. Este es un informe especial. Mucha atención a este informe especial. Continúan personas detenidas en todo el territorio nacional por parte de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas. Vamos aquí en la capital con Dilsey Paz. Adelante. Muchas gracias, abogado Pablo Gerardo Matamoros. Muy buenas tardes. A esta hora me acompaña Mario Fu, portavoz de esta institución. Una nueva captura se ejecutó este día de un supuesto pandillero, Mario. Buenas tardes, Dilsey. Saludos al abogado Pablo Gerardo Matamoros y demás compañeros en el estudio central y por supuesto los amigos televidentes que nos sintonizan a esta hora de la tarde. Como usted lo apunta, producto de esos fuertes operativos que continúa desarrollando la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas bajo la coordinación de la Fiscalía Especial contra el Crimen Organizado FESCO. En las últimas horas se ha desarrollado una operación en la colonia San José de la Peña donde producto de los trabajos de inteligencia se ha logrado la captura de Kenneth Alberto Velázquez Salgado de 20 años. Él es conocido en el mundo criminal con el alias de Kendo y según las investigaciones en poder de los agentes, es miembro activo de la pandilla 18 e integra los programas de extorsión, venta de drogas y robo de vehículos. Además de que él tenía una orden de captura pendiente emitida por los juzgados capitalinos. Agentes que participaron en la operación han detallado que él mantenía amenazados e intimidados a pequeños comerciantes y operadores del sector transporte de la zona, a quienes le venían exigiendo fuertes sumas de dinero por concepto de extorsión. Además él también se encargaba de la venta y distribución de drogas en el lugar, teniendo como principales centros para la distribución los centros educativos que se encuentran en la colonia San José de la Peña y sectores aledaños. A él se le vienen siguiendo varias líneas de investigación por su presunta participación en una serie de robo de vehículos comandada por una banda aquí en la capital de la República. Al momento de la detención de él se le ha decomisado en una bolsa conteniendo en su interior 50 envoltorios de papel aluminio que contenían supuestas piedras de crack, además de dos teléfonos celulares y un vehículo turismo marca Honda Civic color gris. Es importante mencionar que él tenía una orden de captura emitida por los juzgados capitalinos por el delito de facilitación de los medios para el transporte y venta de drogas, además también de extorsión en perjuicio de testigo protegido. Bien Mario, estos operativos continuarán en Tegucigalpa y también en todos los departamentos del país. Así es Dilsi, a esta hora de la tarde continúan desarrollándose de forma simultánea, otras operaciones en las principales ciudades del país con la finalidad de dar una respuesta a cada una de las denuncias que se continúan recepcionando a través de la línea 143 y el 911, por lo que nosotros le hacemos la invitación a la población continúen haciendo uso de estas líneas. Bueno, muchas gracias al portavoz de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas por esta importante información, compañeros. De esta manera retorno con ustedes a los estudios principales en cámaras, Joseph Hernández.